Gracias por la sintonía, soy Esther López, el 4 Conecta a esta hora. Con miras de buscar una pronta solución al conflicto dominico haitiano en la zona fronteriza que ha afectado el comercio entre ambas naciones, autoridades comerciantes y empresarios de Haití y República Dominicana realizan encuentros para reactivar el comercio binacional en la zona fronteriza de Dajabón. Ustedes tendrán mayores detalles, este tema lo ha trabajado Melvin Toribio, también a través de nuestras plataformas, por ejemplo en rtvd4.go.do. Más adelante el 4 Conecta sigan disfrutando de toda la programación de su televisión pública. .